en órbita más que el juego. Bueno, sí, lo va a poner con Pedro Duque. Ahí va Roberto Carlos, chuta Roberto Carlos. Gol, 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 gol. Gol del Real Madrid. Gol, 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 gol. Roberto Carlos para Sabio en el área está jugando Omejas, también moriste Roberto Carlos. Gol, gol del Real Madrid, vaya golazo que acaba de conseguir Roberto Carlos. en tiempo añadido, vaya golazo que ha conseguido Roberto Carlos, llevaba toda la noche intentando los primer goles de esta temporada 99-2000, Ricardo en el mejor momento en el proceso golazo de Roberto Carlos. Ha golpeado estando el balón en el aire, le ha dado con todo el empeine, ha salido como una bala, creo que ha llegado a tocar. Roberto Carlos ni Rivaldo, ninguno de los dos ha marcado de falta esta temporada, va Roberto Carlos, turísimo gol. Gol del Madrid, marcó Roberto Carlos, lo decíamos y más pronto llegó, su primer gol de falta esta temporada, acaba de marcárselo al Barça. La estadística estaba en contra, intentos fallidos, pero esto es el fútbol, acaba de romperlo todo con un zapatazo increíble. Fíjate que el día último del Mérida en Copa tiró 5-6. A tocar Jokanovic, el balóper a Roberto Carlos, arriba Roberto Carlos, gol, 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 gol. King gol a marcar Roberto Carlos. Sí, ya, 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 ya se justifica todo el partido por el tremendo gol que hizo, ¿no? King gol. Le dio con el borde externo del pie izquierdo y fue un golazo que entró al lado del palo, del último palo de Ojeda, un golazo con el mérito total para Roberto Carlos, ¿no? De esos goles que se ven muy de tarde en tarde. R arma del vuestro, sniper, gol, 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 gol. Es un 30-yad free-aire con un 20-yad run-up. De acceptance. Gente, qué doDavid. Un 실행. Loавливamos de Roberto Carlos. Doc. Este es increíble. Llo peaceful en Euronリre96. Escreíble. Un primer decitros encontraron. Chanizada, el significado anteriormente el muc tickets. Pero no podemos ver si el cincolismo. Pero podemos ver el cu sl glow. ¡Suscríbete!